¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Brianda Vela, estamos una vez más aquí en el estado del tiempo de TVGAPE, es martes 20 de septiembre, espero que tengan un día increíble y aquí les tengo las temperaturas para el día de hoy. Comenzamos con la ciudad de Hermosillo con una máxima de 39 y una mínima de 24 grados con un día mayormente soleado. Seguimos con La Paz con una máxima de 37 grados y una mínima de 27 sin probabilidades de lluvia. Para continuar tenemos a Reynosa con una máxima de 35 grados y una mínima de 23 con 10% de posibilidad de lluvia. Continuamos con San Luis Potosí con una máxima de 26 y una mínima de 14 grados con un día parcialmente nublado. Para continuar tenemos a la ciudad de Tepic con una máxima de 29 y una mínima de 19 grados con 30% de posibilidad de lluvia. Seguimos con Ciudad de México con una máxima de 23 grados y una mínima de 12 con un cielo parcialmente nublado. Continuamos con la ciudad de Cancún con la playita con una máxima de 30 grados y una mínima de 22 con 40% de posibilidad de lluvia. Y ya para finalizar tenemos a Campeche con una máxima de 31 grados y una mínima de 22 con tormentas aisladas. Y bueno, estas fueron las temperaturas para el día de hoy. Les mando un beso y yo los veo en la próxima en el Estado del Tiempo. Gracias por ver el video.